Está en comunicación de la Dirección de Cultura, llega hasta nuestro set para compartir con toda la teleaudiencia de nuestra provincia de Granma sobre las opciones que ha tenido a bien preparar la Dirección de Cultura y sus instituciones afines para este fin de verano. Muy buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, gracias. Me gustaría conocer entonces qué estará sucediendo durante los fines de semana que vamos a despedir ya el verano 2022. Sí, Cultura está preparando varias, o sea, ya tiene preparadas varias actividades para el disfruto de la población. En general, y se estarán realizando actividades desde este momento hasta el cierre del verano. Para este 25 y 26 de agosto se estará realizando un festival de baile urbano. Este se estará realizando en el teatro, en el cine Céspedes, a las 8 de la noche. También tendremos la sinfonía Con Nada, presentación de Quique Quiñones y la Orquesta Sinfónica Espectáculo para el Cierre del Verano. Este se estará realizando los días 26, 27 y 28 en el cine Céspedes, en un horario de el 26 y 27 a las 9 de la noche y el día 28 se estará realizando a las 5 de la tarde. La presentación de espectáculos infantiles los días 27 y 28 en un horario de las 10 de la mañana en los portales de la Casa de Cultura, Los Caballitos, Combinado de Jesús Menéndez y Pista de Patinaje. Matiné de Bailable con la Orquesta La Monumento, el día 27 a las 4 de la tarde, este será en el área del Chapuzón. La presentación del grupo de la década Ayer y Hoy se estará presentando el día 27 de agosto, en un horario de las 8 de la noche en el cine Céspedes. El concierto de Aris y Rodríguez y el coro Ismaelillo se estará presentando el día 27 a las 8 y media en el Museo de Cera, a las 8 y media de la noche. La presentación del Retratos del Grupo Alas de Cuba se estará presentando los días 27 y 28 de agosto, en un horario de las 9 de la noche, en la Sala Teatro José Joaquín Palma. Y por último la Matiné de Espectáculos Variados que se estará presentando con un mensaje, obviamente para este verano 2022, que se estarán presentando variedades de humor, magia, animación y grupos de baile, eso se estará realizando en el área del Chapuzón, el día 28 a las 4 de la tarde. Sin dudas, opciones recreativas y culturales que tenemos a disposición durante los últimos días de este verano 2022. Vamos a nuestra última sección de la revista, una sección muy esperada sobre todo por los más pequeños de casa, nuestras curiosidades en nuestra revista de verano.